Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Jorge Ingaramo. Bueno, Jorge, dos o tres conceptos sobre el mercado de aceites y cómo impacta en nuestra realidad girasolera, digamos, porque los productores están mirando un poco el escenario de la campaña que se viene. Sí, bueno, el mercado de los aceites en el mundo está relativamente bien, digamos. No se espera una gran cosecha ucraniana ni rusa. Los precios siguen siendo bastante aceptables. El problema que tenemos nosotros son las retenciones y el atraso cambiario, el costo de molienda industrial, los fletes, que nos sacan de competitividad. Pero si no, no habría ningún problema. Así que yo diría que el mercado de los aceites en el mundo está en una situación razonablemente buena en términos históricos. No va a haber sobreproducción, al contrario, es el único de los aceites donde hay una caída neta de los stocks finales. Así que la perspectiva es razonablemente buena. La gente todavía no quiere... En Argentina el girasolero se divide en dos grupos, básicamente. El centro norte que trabaja para el refinado, para la industria del mercado internista. Esos son los que venden girasol primicia. Yo les digo a esa gente, va a haber una buena oportunidad de girasol primicia a men de que se va a devaluar seguramente, puede bajar las retenciones, etc. Va a haber la misma buena oportunidad de girasol primicia que hubo este año. Es más difícil la situación del sur. Para la industria del sur hace falta básicamente la devaluación, básicamente la reducción de los costos y básicamente que la industria vuelva a recuperar los mercados perdidos. Por lo menos los mercados de menor poder adquisitivo, India, Egipto, Sudáfrica, algunos países de África y Asia y el refinado en América Latina. Todo eso se consigue mejor con un tipo de cambio real más alto. Lo mismo que le ocurre a cualquier economía regional, la del Comawe o la de Mendoza, lo mismo que le ocurre a los vinos. Todo eso se arregla con macro. Y la macro se va a arreglar porque así no puede seguir. Entonces hay que volver a apostar, Jorge, porque las novedades pueden surgir después de diciembre en todo caso. No, yo no creo que llegue a diciembre así. Yo creo que va a haber cambios antes, que el oficialismo le guste o no le guste para ganar en primera vuelta, que es su única, casi única oportunidad que tiene que tener un cambio, dar señales de cambio, porque solamente con el segundo y tercer cordón del conurbano no se gana la Argentina. Ellos van a perder en Córdoba, ya perdieron en Mendoza, ya perdieron en Río Negro, van a perder en Santa Fe. O sea, hay que mirar la situación de los sectores productivos. Ahora, después de la devaluación del Real, tenemos la industria automotriz y de autopartes al 50% de su capacidad. Despidos y suspensiones. Eso no aguanta hasta el 10 de diciembre. ¿Qué hay que hacer? Y hay que acelerar la tasa de devaluación. Hay que repartir la carga de las medidas malas, digamos, de las medidas dolorosas, repartirla de ahora hasta el 10 de diciembre, que es a cargo de este gobierno, y otra parte desde el 10 de diciembre en adelante. Siempre reservándose que la realidad indica de que aún haciendo muy bien las cosas, algo de basura bajo la alfombra vamos a tener que esconder. Guste o no guste, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque hacer todo como shock de una sola B y para siempre no se va a poder hacer. Va a haber siempre un poco que va a quedar, por ejemplo, la actualización de las tarifas para el sector industrial, eso va a quedar para más adelante, porque ahora no podemos actualizar la tarifa del sector industrial porque está en la lona. Resolver el problema del empleo, digamos, de los costos laborales, eso va a quedar para más adelante porque ahora no podemos desfinanciar el sistema previsional. O sea, esas son cosas que va a haber que meter un poquito de suelo bajo la alfombra, buscar plata en los mercados de capitales, buscar el regreso de los capitales argentinos fugados, y despacito ir haciendo esos cambios. Ahora lo que hace falta es acomodar tarifas públicas, subsidios públicos y tipo de cambio real. Ahora, Jorge, en el medio de esta campaña, cuando se habla de devaluación, a muchos se les frunce el seño todavía, digamos. Bueno, el mercado ya devaluó, porque el dólar real hoy es el contado con liqui, es el de fuga de capitales, el de salida de utilidades, es el de la compra de departamentos, inmuebles, etcétera, es el de las importaciones no permitidas por las de Jai, todo eso pasa por el contado con liqui. O sea, el dólar verdadero ya está en 13,40, no hay ninguna discusión sobre eso. El oficial existe para el campo, básicamente, y para algún movimiento comercial. Ahora, si el grueso de los sectores productivos del mercado interno ya están internalizando el dólar del contado con liqui, es un dólar de 13,40, tiene muy poca oferta, porque tiene básicamente demanda, un gobierno con confianza puede soportarlo con un contado con liqui a 12,50. 12,50 es un número donde no se quema nada. De valor hay que devaluar. Eso, el problema fue haber llegado a esta situación. O sea, es cierto, el que devalúa baila con la renga, pero la verdad que haber llegado a bailar con la renga es porque llegamos tarde al baile, digamos. Cortito para terminar, Jorge, hablando de bailar con la renga, los productores en las tierras extrapampeanas, también con los costos elevados, también tienen que afinar mucho el lápiz, ¿no? Sí, definitivamente. Pero yo les digo, no se retiren, muchachos. Entonces, mis mensajes, está bien, se tienen que achicar un poco porque no han dado el número, bueno, achíquense. Pero fíjense que, fíjense, primero, maíz y soja pueden esperar hasta enero a sembrar. Cosa que no lo tiene Girasol, por ejemplo. Y en Girasol tenés la alternativa de la primicia, que es ahora, sembrar ahora para que entre en diciembre y enero, y eso va a tener un buen precio independientemente de que además puede mejorar por la devaluación y por la reducción de retenciones o por la reducción de los costos de los fletes. Así que yo les digo, está bien, es cierto, no es fácil, hay que pelear con el dueño del campo, con el rentista, hay que pelear los costos, no hay que desfinanciarse, no hay que descapitalizar las empresas, pero hay que trabajar al límite de, digamos, retroceder, pero no rendirse. Y retroceder lo razonable, lo necesario, como para poder saltar en lo que viene. Si hacen las cosas más o menos bien y queda un 30% de basura escondida bajo la alfombra, en mi opinión la siembra de 2016 es completamente distinta a la del 2015, va a ser absolutamente mejor. Y un buen gobierno con mucha confianza va a generar que haya inversiones en el campo y en las economías regionales, no tengo ninguna duda, porque ahí está el empleo, ahí está el efecto multiplicador de estos sectores y cualquier gobierno razonable lo tiene que entender a eso. Y ahí están las clases medias, que son las que no votan este modelo, porque ya se terminó. Lo que este modelo le daba de bueno a las clases medias, que era la comida barata, ya no se lo puede dar más. Jorge, bueno, gracias por estos comentarios y hasta la próxima. Gracias por invitarme.